Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres. Entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, vamos a hablar de victimizarse y vamos a hablar de víctimas. Muchas gracias, destápalo por favor. Muchas gracias, un poquito de agua, gracias, gracias. Entonces, vamos a hablar de victimizarse y vamos a hablar de víctimas. ¿Qué es victimizarse? Amigos, victimizarse es aprovecharse de dos sentimientos que son muy poderosos en el corazón humano. Nosotros, los seres humanos, tenemos dos sentimientos que son como dos motores muy potentes. Uno es un motor que se llama compasión y otro es otro motor que se llama amor por la justicia. Y por consiguiente, rechazo a la injusticia. Son dos motores que todos tenemos. Se han detectado incluso en niños de pocos meses, de unos cuantos meses de nacidos. La injusticia es algo que rechina, es algo que reproduce repugnancia, rechazo, muchas veces rabia. Ahora, Santo Tomás de Aquino dice que la persona que no siente la injusticia tiene algo grave adentro y que incluso puede ser un pecado. Es decir, que uno vea una injusticia, que uno sepa que está sucediendo una injusticia y que a uno le dé lo mismo, sobre este tema volveremos más adelante, sobre el problema de la indiferencia, que uno vea una injusticia y que le importe nada es algo supremamente grave y es algo que sucede. Entonces, nosotros tenemos dos sentimientos que son como dos motores, dos motores muy fuertes que son el motor de la compasión y el motor de la guerra contra la injusticia, el rechazo a la injusticia. Bueno, esos dos motores tenemos. ¿Qué es victimizarse? Victimizarse es aprovecharse de esos motores que las otras personas tienen. Por ejemplo, produciéndole lástima a la otra persona para lograr algo de ella. O presentándose precisamente como víctima para producir en esa otra persona una acción de la que yo me voy a aprovechar. A medida que vayamos avanzando vamos a darnos cuenta cómo esto es muchísimo más frecuente de lo que uno cree. Victimizarse es una estrategia, podemos decir, tan vieja como la humanidad. Victimizarse finalmente es una manera de adquirir poder. De lo que se trata es de eso, de lograr una acción en la otra persona. Es adquirir poder, o dicho con un lenguaje tal vez más familiar, es manipular. Lo que se logra finalmente con la victimización es manipular al otro. Hay muchos modos de victimizarse. Es algo que de algún modo todos aprendemos con facilidad. Fíjate que las llamadas pataletas de los niños ya son una forma, aunque sea embrionaria, una forma de victimizarse. El llanto, el llanto, un llanto artificial, un llanto sin lágrimas, yo creo que todos conocemos la típica pataleta del niño. Ese llanto sin lágrimas es una manera de decir, estoy sufriendo, estoy sufriendo mucho porque no me das el juguete que yo quiero, porque no me das el regalo que yo quiero, porque no me das el helado que yo quiero, estoy sufriendo. Es una manera de victimizarse, por lo menos una pequeña muestra de lo que es la victimización. Observemos que también se da un modo de victimización en las personas adictas. La persona adicta utiliza un espectro muy amplio de emociones. Se ha dicho que la persona adicta es experta en la manipulación. Y por eso se utiliza hoy el concepto, bueno eso ya es viejo en realidad, el concepto de la dependencia y de la codependencia. La persona adicta es dependiente, por ejemplo, del consumo de una determinada sustancia, pero para que su vicio prospere, es muy triste utilizar este lenguaje, para que su vicio prospere, la gente necesita, el adicto necesita involucrar a otros y ponerlos a favor suyo. Entonces, típicamente el adicto aprende estrategias de manipulación y una de ellas es victimizarse. ¿Con qué tipo de lenguaje? Por ejemplo, nadie me entiende, a mí las cosas no se me dan, realmente no sé por qué soy tan de malas, las cosas, todo es adverso a mí, a mí me han rechazado. Fíjate que con todo ese lenguaje se está tratando de producir en la otra persona un determinado sentimiento, porque finalmente la manipulación es un trabajo en los sentimientos, es un trabajo en las emociones de la otra persona. Entonces, el adicto se presenta así, se presenta como una víctima, algo así como que, con que sólo me dieran otra oportunidad, con que sólo me prestaran otro poco de dinero, mire, yo con un par de millones, yo salgo de unas deudas y de inmediato verá que la empresa prospera y usted se dará cuenta y entonces la persona está manejando tus emociones. Por supuesto, fácilmente, esa misma persona pasa de inspirar con pasión a amenazar, amenazar al otro. ¿Dónde se ve? Pues lo que estamos diciendo, que se trata finalmente de un tipo de estrategia. Dentro del espectro, dentro del conjunto de estrategias típicas de los adictos, está ese. A veces se utiliza en un tono un poco más suave, digamos, con menos fuerza, pero se utiliza esa misma técnica en las relaciones afectivas. Entonces, suele suceder que la mujer tiene una mayor sensibilidad, suele suceder que la mujer tiene una riqueza de textura emocional y un conjunto mucho más amplio de emociones y una escala mucho más amplia de sensibilidad en cada emoción. Entonces, resulta muy frecuente, o bueno, con alguna frecuencia se da, la manipulación emocional con respecto a la mujer. Es decir, el presentarse como víctima ante ella para lograr algo de ella. Pero también la mujer aprende a utilizar este tipo de sentimientos. Por eso digo, esto está muy extendido. Lo utilizan los hijos con los papás, las hijas con las mamás, los novios con las novias, las novias con los novios. Y es muy interesante darse cuenta lo extendido que está este fenómeno, tratando de preparar estas reflexiones, caía en cuenta que realmente es algo que está en el arsenal de muchísimos de nosotros. En las relaciones de pareja, esta victimización intenta culpabilizar a la otra persona. Es decir, no es sólo que yo estoy sufriendo, sino que tú eres el culpable o tú eres la culpable de que yo esté sufriendo. A veces en un tono como me estás haciendo daño, has apagado la alegría que había en mí, tú antes eras como un soporte para mí, ahora no me puedo apoyar en ti, yo antes encontraba confianza contigo, ahora no tengo esa confianza. Es decir, es un lenguaje que intenta a la vez atacar a la persona, presentándola como culpable, y también despertando en ella una especie de compasión. Pero ya uno se da cuenta aquí que la cosa es complicada. Y la cosa es complicada porque efectivamente uno puede estar victimizándose, pero también puede ser el caso que uno realmente es víctima, que uno realmente está sufriendo. Por eso la importancia de este tema, la importancia de darnos cuenta de la diferencia entre victimizarse y realmente ser víctima. Y ese va a ser el centro de nuestra enseñanza y hacia allá vamos poco a poco. La victimización entonces tiene características personales, como ya hemos dicho en el niño, en los jóvenes, en las parejas. Pero existe también, y esto es importante destacarlo, una victimización social. Atención a esto. La victimización social es el uso del descontento de amplios grupos sociales, descontento, para motor político, para usarlo como un motor político, como un motor de cambio. Creo que el ejemplo más frecuente, el ejemplo más amplio, es el que tenemos con el marxismo. ¿Qué hace el marxismo? El marxismo toma a un grupo de personas que han sufrido, esto es real, un grupo de personas que han sido maltratadas, esto es real, en el caso de Marx, la clase trabajadora, lo que se llama comúnmente el proletariado, es tomar a este grupo de personas, lo que nosotros llamamos esta clase social, hacerla consciente de su sufrimiento, pero con un propósito de poder político, es decir, de lo que se trata finalmente, es de usar el descontento de ese grupo de personas para crear un impacto social, un cambio social, que finalmente se traduce en un cambio político. Ese cambio político es finalmente la adquisición de poder para algunos líderes. Es lo que aparece fundamentalmente en el marxismo, es lo que encontramos, por ejemplo, en los discursos del mismo Marx, pero Marx era muy técnico, muy abstracto, es lo que encontramos en los discursos potentes, en los discursos encendidos de tremenda oratoria de un hombre como Vladimir Ilich Ulyanov, conocido como Lenin, estamos hablando de la revolución bolchevique, año 1917, o estamos hablando de lo sucedido en los años 50 con Fidel Castro, o estamos hablando con el potente discurso de Hugo Chávez en Venezuela, es decir, es tomar a los descontentos para hacerles sentir que son personas continuamente olvidadas, marginadas, maltratadas, y repito, en eso hay mucha verdad, pero es el uso, es el uso de ese descontento para lograr un propósito, para lograr un objetivo. Y ese objetivo finalmente, ¿cuál es? es un objetivo de cambio social, es un objetivo de adquisición de poder político. Eso es lo propio del marxismo, llamémoslo clásico. Pero ese marxismo clásico después da espacio, da lugar a los llamados neomarxismos. Los neomarxismos son la aplicación de esa misma idea, pero ya no solamente al tema de la diferencia o de la desigualdad económica, sino a otro tipo de desigualdades. Entonces, vamos a hablarles a las mujeres básicamente para que se reconozcan como víctimas. Vamos a hablarles a las personas con una orientación homosexual para que se sientan víctimas, se reconozcan como víctimas. Vamos a hablarles a los indígenas para que se vean como víctimas y así sucesivamente. El tema es agudo, el tema es complejo y es espinoso, porque aquí se confunde el sufrimiento real con el uso de ese sufrimiento real. Se confunde la injusticia que se ha cometido con la manipulación del sentimiento propio de esa injusticia a través de qué? Pues a través del discurso, a través de, a través finalmente de la manipulación de sentimientos. Perdón, ese modo de obrar es típico de un movimiento social que yo quiero que todos ustedes tengan muy presente. Es una palabra que no ha llegado, como palabra no ha llegado tanto a nuestro país, Colombia, pero es un concepto que está tremendamente presente, especialmente en Norteamérica, concretamente en millones y millones de personas en Estados Unidos y en Canadá. Ese movimiento se llama el movimiento Woke y se escribe W-O-K-E. Woke es una especie de derivado, una especie de deformación de la palabra awake que significa despierto. Entonces, el Woke es como un despertar, es el movimiento de la gente despierta. Y la característica del movimiento Woke es buscar a todos los descontentos de la sociedad, personas LGBT, mujeres, indígenas, afrodescendientes, pobres, tomar a todas estas personas para que tomen una actitud permanente de víctimas y a través de su continua queja, a través de su continuo lamento, lograr empujar una agenda. Esa agenda le da poder a unos líderes, en el caso de Estados Unidos, los líderes demócratas, y le obtiene unos subsidios y le obtiene unos privilegios a las personas pues que pertenecen a cualquiera de esos colectivos o cualquiera de esos grupos. Ya se trate de indígenas, afros, mujeres, LGBT, pobres, los que sean. Es una estrategia que está funcionando. Es una estrategia que de hecho ha producido grandes resultados incluyendo la elección del actual presidente de los Estados Unidos de América. El discurso del Partido Demócrata en Estados Unidos ha sido continuamente el discurso woke y es un discurso en el que los oyentes se sienten ganadores porque, claro, si te lanzan todas esas redes, o sea, tú o eres mujer o eres pobre o eres afro o eres indígena o eres LGBT o eres alguna cosa y tú sientes que para ti viene una revancha, viene una reivindicación, viene un cambio, viene una esperanza, viene una fuerza, una fuerza que se traduce usualmente en una especie de soborno emocional a través de múltiples subsidios. Antes de continuar con este breve análisis social, hay algo que quiero destacar. El hecho de que estemos aquí pronunciando esta crítica frente a la estrategia, por ejemplo, en este caso de los demócratas, no debe interpretarla nadie como que nosotros estamos aprobando la posición del otro gran partido en Estados Unidos que es el Partido Republicano. Me ha pasado mucho en redes, en redes sociales, que cuando hago una crítica de esta clase, entonces la gente cree que si hablo de Estados Unidos que entonces yo soy republicano o que soy seguidor y fanático de Donald Trump. No, yo no estoy diciendo eso. y si hablo de estos temas y no solo yo sino muchos otros, si hablo de estos temas en Colombia, entonces ya saben ustedes lo que va a decir la gente. Ah, entonces estábamos mejor con Uribe, entonces usted es uribista. Yo no estoy diciendo que yo sea uribista ni me interesa ser uribista, ni creo que pueda pasar por inmaculado ni mucho menos el gobierno o la persona misma de Álvaro Uribe Vélez. Pero precisamente esa manera típica de reaccionar a mí me hace caer en cuenta de algo y es que la primera estrategia de la victimización social es crear una profunda división en la sociedad. Una división que se hace cada vez más profunda en la medida en que continuamente se culpabilizan a los contrarios. Es decir, ustedes, los morenos, los afros, ustedes están mal. ¿Por qué? Porque todos los derechos son para el blanco. Ustedes, los indígenas, no han hecho sino sufrir porque los colonizadores empezando por la iglesia les han destruido su cultura, les han destruido sus valores, les han destruido su entorno. Ustedes, los LGBT, han sido torturados, han sido discriminados y claro, sacan ejemplos reales. Es una gran vergüenza de la humanidad lo que sucedió, por ejemplo, con el genio británico Alan Turing, uno de los precursores de la informática como la conocemos. Este hombre tenía una intensa inclinación homosexual y fue maltratado de una manera brutal. Entonces, estos movimientos toman esas figuras como banderas y utilizan esas banderas para decir, dese cuenta que siempre hay una injusticia contra ustedes, los LGBT. Dense cuenta mujeres que ustedes siempre las han maltratado. Dense cuenta los pobres que los ricos nunca querrán que ustedes surjan. A medida que este discurso de victimización se repite y se repite, lo primero que queda claro en el cerebro de los oyentes y de quienes aceptan esas palabras, lo primero que queda claro es blanco o negro, es decir, no hay alternativa, no hay posibilidad y es increíble ver hasta donde ese lenguaje que finalmente es un lenguaje de odio, es un lenguaje de división, es impresionante ver hasta donde ese lenguaje penetra en las personas y se convierte en su modo de pensar hasta el punto de que salir de ese modo de pensar requiere en ocasiones verdaderos acontecimientos traumáticos conozco el caso uno más cercano que otro conozco el caso de personas por ejemplo concretamente mujeres que fueron alimentadas durante años con el típico discurso feminista es decir el hombre el varón es el enemigo el varón es el que siempre se impone el varón es el agresor el varón es el que no te deja surgir pero he conocido un par de casos relativamente cercanos a mi uno lo puedo decir aquí en público porque ella ha dado su testimonio en público es la señora Sara que lo escribe con H Sara Winter como invierno en inglés Sara Winter Sara Winter es una brasilera y Sara Winter cuenta en su testimonio que ella era intensamente feminista y había aprendido a manejar todo ese discurso es decir su cabeza estaba completamente en manos del feminismo esta mujer quedó embarazada en el momento en el que quedó embarazada la respuesta de sus amigas feministas era muy sencilla ya sabes lo que tienes que hacer aborto pero ella no quería abortar cuando ella se da cuenta que sus supuestas aliadas feministas no la apoyaban en la decisión que ella libremente tomaba en ese momento empezó a romperse la confianza que ella tenía de todo ese movimiento feminista y cuando se rompe esa confianza y cuando las grietas la recorren de arriba abajo y ella se adhiere se compacta en su decisión de defender la vida y de tener a su bebé entonces ella se da cuenta que ha sido engañada un ejemplo casi idéntico tengo aquí en Colombia con una querida amiga que como no me ha autorizado pues no voy a decir su nombre no vive en esta ciudad una amiga colombiana pues le pasó exactamente lo mismo le pasó exactamente lo mismo ya ella tenía sus preguntas por ejemplo es típico de la victimización el meter en un bloque a todos los enemigos como quien dice todos los hombres son unos abusadores todos los blancos son unos egoístas todos los heterosexuales nos discriminan y nos destruyen toda la iglesia ha acabado con nuestras culturas que es la gran guerra cultural que ustedes encuentran por ejemplo en Chile en Chile ese discurso contra la iglesia es decir ese presentar continuamente a la iglesia como una potencia invasora como una potencia que finalmente lo único que quiso fue sus privilegios y colonizar ese discurso llegó a tener una fuerza increíble por eso en promedio cada dos o tres meses están destruyendo alguna parroquia en Chile usualmente por el escandaloso y bien visible método de quemar las iglesias eso es lo que ellos quieren ese es el propósito y es muy difícil muy muy difícil salir de ese esquema mental es muy difícil y esa es tal vez la expresión más potente de lo que es la victimización antes de pasar a la segunda parte de nuestra predicación yo quiero destacar el importantísimo papel que tiene el lenguaje dentro de toda esta estructura de poder porque finalmente es una estructura de poder lo de la victimización concretamente en la victimización social lo que se utiliza es lo que hemos llamado guerra semántica cordialmente respetuosamente les invito a documentarse sobre lo que es guerra semántica para quienes no están enterados guerra semántica en esencia es el uso inteligente y de nuevo manipulador de las palabras para conseguir que la opinión de los demás sus valores cambien la guerra semántica utiliza básicamente dos estrategias una estrategia que es la estrategia inicial es lo que se llaman los eufemismos que es un eufemismo es un cambiarle el nombre a las cosas para evitar el rechazo emocional que es propio de un término así por ejemplo cuando empezaron a meter la idea del aborto no hablaban tanto de aborto hablaban de interrupción del embarazo una vez que ya la sociedad se ha tragado esa idea de la interrupción del embarazo entonces ya vuelven a hablar de aborto por eso en las campañas electorales de las elecciones de medio término en Estados Unidos las que acaban de suceder en noviembre pues de hace unas pocas semanas ya se hablaba claramente vamos a defender los abortion rights abortion rights ya ahí volvieron a hablar o sea que el eufemismo el disimular la palabra el disimular el concepto es una estrategia temporal una especie de anestesia como cuando uno va al odontólogo o algún cierto procedimiento médico y le aplican un poco de anestesia que luego se le va a quitar y evidentemente el dolor le podrá volver a uno pero por ahora le aplicaron su anestesia esa es una estrategia de guerra semántica la otra estrategia mucho más permanente y mucho más penetrante es la estrategia de las banderas y las banderas que son las banderas y los dragones es decir las palabras bandera y las palabras dragón que son las palabras bandera son la imposición de un lenguaje que pondera y exalta unos conceptos como bondadosos liberadores justos oportunos mejor dicho la puerta para un mundo mejor para un mundo nuevo eso son las palabras bandera palabras bandera de nuestro tiempo por ejemplo es ser inclusivo es ser tolerante es ser igualitario ese tipo de palabras son palabras bandera ustedes pueden reconocer estas palabras porque son las que utilizan las empresas las empresas para presentarse como lugares atractivos de trabajo y como lugares y como protagonistas dentro del cambio social se presentan somos una empresa tolerante igualitaria inclusiva esas palabras son palabras de amplia aceptación son palabras que se vuelven virales son palabras que se repiten en todas partes y son palabras a las que se supone que todos tenemos que acogernos entonces de repente ya todas las empresas cuando te vayan a preguntar algo sobre quién eres tú ya no te van a decir sexo sino te van a decir género cuál es su género hoy precisamente tenía que resolver un asunto de una garantía y me llamaba la atención que para una cosa tan elemental entonces me preguntaban cuál es su género usted es masculino es femenino género femenino género no binario o prefiere no decir cuál es su género pero es que eso ya está en todas partes ya está en documentos y formularios oficiales ya está en todas partes se difunde de un modo viral y todo el mundo se acostumbra a usar esas palabras algunas veces le resulta y otras veces no una imposición que han tratado de hacer y no lo están logrando en muchos lugares es el uso ideológico de la E de la letra E entonces vamos a invitar a todes para que ustedes ustedes ya tienen la E ¿no? entonces para que ustedes todes y los unes y los otres no está resultando en muchos lugares no está resultando entre otras cosas porque los correctores ortográficos no están funcionando pero este tipo de imposición ideológica ha entrado incluso en la iglesia entonces ya hay gente haciendo traducciones de la Biblia en lenguaje inclusivo porque se convierte en una especie de tiranía todos tenemos que ser inclusivos todos tenemos que ser tolerantes todos tenemos que ser igualitarios todos tenemos que pero la gente no se da cuenta de que es una tiranía la gente simplemente cree que tiene que repetirlo porque lo dice todo el mundo eso es lo que llamamos palabras bandera lo contrario a las palabras bandera son las palabras que yo he llamado palabras dragón se llaman palabras dragón aquellas palabras que se utilizan para acabar una discusión por vía de insulto por ejemplo la más típica es la palabra homófobo homófobo si tú no aplaudes no es sólo que respetes es que tienes que aprobar y aplaudir si tú no apruebas y aplaudes lo que ellos dicen en cuanto a orientación sexual de inmediato no sabía que tú fueras homófobo la palabra homófobo siempre se dice con un tono de desprecio y siempre se dice como quien escupe un sapo es decir debes sentirte muy mal sabiendo que eres un homófobo eres un homófobo si entra la religión por algún lado entonces inmediatamente te van a decir eso es lo que nos pasa a los sacerdotes entonces te van a decir todos los demás insultos que eres pederasta inquisidor hipócrita vicioso bueno cuanta cosa y la gente pretende con ese lenguaje finalmente lo que pretenden es callarte en el fondo lo que pretenden es esquivar una discusión esquivar la discusión para lograr imponer un discurso único eso es de eso es de lo que se trata entonces por favor hay que documentarse sobre guerra semántica hay que saber de este tema es importante sacar un tiempo para oír de estas palabras para darse cuenta de lo que está sucediendo ya sea con los eufemismos o con las palabras bandera las palabras dragón muy bien que tenemos hasta ahora hemos hecho un pequeño recorrido para darnos cuenta de como la victimización es una estrategia de manipulación de las emociones de la otra persona pero ahora debemos pasar a una segunda parte vamos a hablar de las víctimas reales reales porque el hecho de que haya víctimas falsas o víctimas artificiales así las podemos llamar el hecho de que haya víctimas falsas o artificiales no debe hacer que el corazón se nos endurezca o que caigamos en el horrible pecado de la indiferencia que según el Papa Francisco es el pecado más detestable de nuestro tiempo la indiferencia te lo describo de esta manera hay mucha gente que pide limosna para vicio es decir su pobreza en cierto sentido o la compasión que tratan de despertar es artificial en realidad la persona no está en esa gran necesidad sino que quiere dinero para su vicio pero el hecho de que haya personas que piden dinero para enviciarse o para su droga no debe endurecernos el corazón hasta el punto de que entonces no ayudemos nada a nadie lo que tenemos que pensar es de lo que Dios nos ha dado por ejemplo en dinero como podemos ayudar de un modo real porque no se nos olvide que así como existe el grave pecado de la victimización que es una manipulación de la emoción de la misericordia y de la injusticia así como existe ese pecado también existe el pecado de la indiferencia y el pecado de la comodidad y el pecado de quedarnos muy alegremente diciendo yo a nadie le doy nada porque ellos son pobres porque quieren porque ellos únicamente piden para vicio lo que debe hacer un ciudadano responsable y lo que debe hacer todavía más un cristiano consciente que es lo que debe hacer es buscar cómo ayudar a las víctimas reales porque existen y son muchísimas y nosotros no podemos castigar a las víctimas reales simplemente porque haya gente que se victimice y debemos reconocer que en cada uno de estos sectores que han sido tomados por el neomarxismo hay víctimas reales efectivamente hay personas que si han sido maltratadas hay personas que han sido humilladas examinemos el caso por citar solo uno examinemos el caso de la mujer en los pequeños servicios de consejería que todo sacerdote presta por supuesto a mi también me ha correspondido yo me doy cuenta que la vida de muchas mujeres ha sido auténticamente una sucesión de abusos de abusos verbales de abusos físicos de abusos sexuales ese no es un invento hay víctimas reales hay personas traumatizadas y hay personas que no solo son manoseadas y utilizadas sino que luego la misma persona tiene que sufrir un nuevo castigo cuando intenta defenderse y este caso lo he conocido ya en varias mujeres intentan defenderse como se defiende una niña pues tratando de hablar con la mamá o con otra persona típicamente con la mamá o la abuela o la tía busca usualmente a una mujer mayor para que le escuche pero yo ya he conocido varios casos de niñas que fueron abusadas y cuando fueron a hablar con la mamá esto me duele y me hace temblar de rabia decirlo la respuesta de la mamá fue usted que hace pensando esas porquerías a donde aprendió a decir eso como se le ocurre eso entonces la niña que ya había sido maltratada físicamente sexualmente ahora es maltratada psicológicamente y hay mujeres que pasan de unos abusadores a otros del abuso descalificación discriminación e injusticia de un papá que solo parece valorar a los hijos varones a la injusticia la valoración la desvaloración la manipulación de un novio y de ahí al maltrato de un esposo que además la desautoriza delante de los hijos y entonces luego se pasa al maltrato de los hijos hacia la mamá entonces por eso digo que hay que tener muy clara la diferencia entre lo que es la victimización y lo que son las auténticas víctimas porque nosotros no podemos tomar la posición cómoda de decir que toda mujer que se queja se está victimizando hay muchas personas que causan un sufrimiento inútil e injusto a muchas mujeres precisamente por esto y entonces hay muchas mujeres que son maltratadas tú eres demasiado emocional creo que te pasaste en tu reacción otra vez estás en tus días pero que es esa manera de tratar pero porque tanto lloriqueo porque no dices las cosas claras porque no hablas a tiempo es decir en todo momento la culpable es ella esto no se puede olvidar esta es una realidad y lo mismo ha sucedido con muchas personas en el plano económico yo tuve compañeros en la universidad que eran guerrilleros activos de eso de hacer atentados y todas esas cosas ellos llamaban a eso poner un precedente sentar un precedente yo tuve compañeros guerrilleros en la universidad nacional de Colombia pero yo también tuve compañeros en la posición totalmente contraria y la posición de ellos era es que los pobres son tan perezosos es que la gente quiere que todos se lo den regalado en mi familia si hemos trabajado duro mi papá se partía el lomo mi papá se levantaba a las 5 se acostaba a las 10 y nos enseñó a ser trabajadores y nos enseñó y mucha gente no se da cuenta de las cadenas de injusticia que mantienen a los pobres en la pobreza la gente no se da cuenta de eso hace poco vi un estudio muy interesante se refería a Estados Unidos pero eso vale para muchas otras partes de cómo se perpetúan los privilegios de clase por ejemplo esto resulta que para dar los mejores puestos de trabajo en las empresas suelen mirar pues por supuesto la hoja de vida el CV o como le llamen en cada sitio el resumel o como lo llamen y resulta que la persona que tiene unas buenas credenciales universitarias tienen mucha mayor posibilidad de que la contraten para un alto puesto pero quien puede tener esas credenciales de universidades costosísimas las personas que vienen también de una clase altísima entonces la persona que viene de una clase alta estudia en una universidad de privilegio para lograr un mejor trabajo que le va a producir mayor dinero para que a su vez sus hijos puedan educarse de nuevo en universidades de élite y así sucesivamente nosotros no debemos cerrar los ojos frente a esto y por eso no es de extrañar que algunas de estas personas precisamente agotadas en su esperanza fatigadas y decepcionadas de ver que no hay una respuesta se lanzan en brazos de Chávez de Castro de Ortega o del que sea del que les anuncia una esperanza y que diremos en términos afectivos por supuesto que la práctica homosexual no es algo que yo voy a admitir como no lo admite la enseñanza oficial de la iglesia católica pero una cosa es que nosotros no admitimos la práctica homosexual y otra cosa es la dimensión de maltrato que han experimentado muchas de estas personas y las barreras de incomprensión que han experimentado claro es muy complicado comprender a una persona y sin embargo decirle no estoy de acuerdo con lo que tú quieres practicar con lo que tú quieres hacer eso no es fácil pero ese es el camino cristiano San Agustín llamaba a eso distingue muy bien entre lo que es el pecado y lo que es el pecador son dos cosas distintas la mayor parte de nosotros somos demasiado cómodos y en nuestra comodidad amarramos pecador y pecado y que se hunda el degenerado ese la degenerada esa que se hunda en lo suyo y así no es no es nada fácil no es nada fácil sobre todo porque muchas de estas personas han aprendido ya a victimizarse entonces ahora tenemos que preguntarnos bueno y que como hace uno para distinguir la víctima real de lo que aquí llamamos la víctima artificial bueno quiero contarte esta es una buena noticia que a lo largo del tiempo tratando de preparar esta predicación he podido encontrar una serie de criterios que distinguen bastante bien la víctima real de la víctima artificial es decir la persona que si está sufriendo y a la que tenemos que buscar la manera de ayudar y la persona que es una víctima artificial a la cual también habrá que ayudar pero la ayuda pasa por hacerla consciente de cual es la estrategia que pretende utilizar entonces vamos a ver aquí cinco características que tienen las víctimas reales las víctimas reales y que no tienen o tienen en grado ínfimo las víctimas artificiales creo que la expresión víctima artificial se entiende aquí llamamos víctima artificial a la persona a la persona que se está victimizando sea en su relación de pareja sea en su relación de familia sea en el ámbito social cosas que tienen las víctimas reales y que no tienen las víctimas artificiales las víctimas reales son capaces de ver también el dolor y las circunstancias de otras personas es decir no están encerradas en sí mismas son capaces de ver lo que otros sufren la persona que ha sido adoctrinada por ejemplo por el neomarxismo solo habla de un tema yo conocí por ejemplo a una profesora ella es afrodescendiente y todos sabemos que ha habido una gran cantidad de injusticias contra la población afro especialmente en los siglos vergonzosos de la esclavitud pero yo empecé a notar en esta profesora que cada vez que ella iba a hablar tenía que aparecer el tema afro es decir para ella no existe otro tema todo hay que verlo desde la perspectiva afro y para los otros todo hay que verlo desde la perspectiva de género y para marx todo hay que verlo desde la perspectiva económica lo único que importa es la perspectiva económica entonces la víctima artificial es decir la persona que se ha acostumbrado a victimizarse se encierra en lo que considera que es su problema y el problema de la humanidad y no es capaz de ver otro dolor sino su dolor real o imaginario o exagerado la víctima real tiene capacidad de ver más allá de su propia situación y de reconocer otros dolores para mí fue una experiencia interesante pero también dura cuando en el año 2001 llegué a Villavicencio para fundar una casa de nuestra comunidad de los dominicos felizmente esa fundación aunque con grandes dificultades avanzó prosperó prosperó hoy en día los dominicos tenemos el convento de Santo Domingo de Villavicencio y una sede de la universidad en esa ciudad aunque mi aporte fue muy modesto pues yo tengo que ver con el origen de ese trabajo de los dominicos en Villavicencio bueno pero que es lo que les quiero contar que en el año 2001 y 2002 en medio de ese conflicto social que ha sido endémico en Colombia se presentaron por lo menos dos oleadas de migración forzosa de personas desplazadas por la violencia con esto les quiero decir que yo es una realidad que yo conozco o sea yo conozco lo que es el desplazado real lo que es el migrante forzoso o forzado yo conozco al migrante forzado yo conozco al desplazado ese que le tocó salir con lágrimas y con miedo y con el corazón en taquicardia abrazando a sus hijos a un destino incierto yo sé cómo es una víctima real esas personas tenían la capacidad de lo que yo estoy describiendo aquí y una gran parte de lo que yo estoy describiendo aquí se debe a mis experiencias con personas como ellos personas que han sufrido en realidad y son víctimas reales entonces la víctima real no se concentra solo en su dolor o en su problema ni tampoco cree que el único problema es que nos desplazaron no hay muchos otros problemas por eso segunda característica las víctimas reales utilizan o tratan de utilizar un tono objetivo realista apelan a la razón y si son creyentes tienen una mirada hacia el plan de Dios la víctima artificial en cambio tiene muy clara su agenda tiene muy claros los logros tiene muy claro qué es lo que quiere conseguir y cómo lo quiere conseguir y no acepta ningún otro discurso y no acepta cifras sino las que la misma persona dice y no acepta estudios sino los que la misma persona alega el que es víctima real tiene capacidad de acercarse a la razón a lo razonable está abierto finalmente a la verdad y esto es muy interesante por ejemplo volviendo al caso de tantas mujeres que han sido maltratadas yo he conocido pues yo he tratado con feministas usualmente es un intercambio muy breve porque después de declararme patriarcalista y homófobo inquisidor y dominico tenía que ser la conversación no avanza mucho más pero yo he tratado con feministas así como también he tratado con mujeres que son víctimas reales y es impresionante ver como una mujer a pesar de su sufrimiento es capaz de tener una visión que va más allá de su propia experiencia y es capaz de utilizar un lenguaje sensato y razonable tercera característica la persona que es víctima real no se declara inocente admite que ha cometido algunos errores por supuesto el mal que sufre porque es víctima real es absolutamente desproporcionado a los errores pero la persona es capaz de reconocer errores cuando usted se encuentra con una persona que no reconoce sus errores cuando usted se encuentra con una persona que siempre echa la culpa afuera la culpa está en los otros los enemigos de la democracia los blancos los colonizadores los heterosexuales cuando usted se encuentra con una persona que siempre ve la culpa afuera tenga la seguridad de que estamos frente a una víctima artificial frente a un fenómeno de victimización la persona que es víctima real en general evita el lenguaje de revancha yo me acuerdo en mis conversaciones con estas personas los desplazados de Villavicencio hace 20 años yo me acuerdo la conversación con ellos por supuesto con las huellas de dolor de miedo de todo lo que habían vivido sobre todo lo que les digo eso de tener que salir ustedes no se pueden imaginar ni yo tampoco lo que es eso tener que salir casi con la ropa puesta únicamente pero mire esto tan interesante no era gente que estuviera buscando una venganza la víctima artificial el que se victimiza ese si quiere una venganza para mi un caso absolutamente extremo es el de una feminista británica que quedó embarazada obviamente por inseminación artificial porque ella no le va a dar espacio a ningún hombre a que esté con ella esta mujer lesbiana feminista se hace fecundar y resulta que la criatura que viene es un varoncito entonces ella anuncia públicamente que lo va a abortar porque el mundo no necesita más varones y lo mató es decir tiene que haber venganza para la víctima artificial para la persona que se victimiza es muy importante el castigo del enemigo tiene que haber venganza tiene que haber destrucción del otro la víctima real no busca venganza busca que haya para todos busca que haya justicia busca que haya oportunidades las víctimas reales tienen un espectro emocional amplio las víctimas artificiales se concentran en tristeza amargura y rabia miren ustedes todas las protestas feministas y miren como es muy importante para ellas ser feas tiene que ser fea hacer mala cara porque si se asocia con belleza con delicadeza con ternura se pierde el impacto del puño hay que darle un puño al mundo entonces la feminista típica tiene que estar haciendo mala cara tiene que estar haciendo mala cara tiene que ser amargada tiene que vivir brava contaba Sarah Winter que en el entrenamiento que les hacen a estas mujeres del movimiento extremista llamado Femen en el entrenamiento una de las cosas que les enseñan es tienes que aprender a vivir sin sonreír sonreír es debilidad ternura es debilidad caricia es debilidad aprende a golpear aprende a insultar aprende a sostener la mirada aprende a atacar entonces pues esas emociones también son necesarias en el ser humano yo no digo que esas emociones no existan lo que estoy diciendo es que la víctima real tiene un espectro amplio de emociones la víctima artificial se concentra en tres amargura tristeza y rabia ustedes miren cuando tengan tiempo y por supuesto sea de día ustedes miren los rostros de mujeres que están pintados en la pared exterior de la universidad pedagógica de colombia sede bogotá aquí por la calle 72 ustedes miren las caras de las mujeres que se pintan ahí todas con el seño fruncido todas serias todas bravas todas listas para atacar todas listas para golpear todas gritando no me dejo y es que es importante saber disgustarse no estamos diciendo que la rabia sea un sentimiento que toque proscribir ya cité a santo tomás que decía que la ira también tiene un lugar dentro de la especie humana y dentro de una persona razonable el tema es que te quieren siempre amargada siempre triste y siempre brava de todo de todo y contra todos la víctima real no es así y vuelvo a mi experiencia de sufrimiento que no es solo con lo de Villavicencio casi todas las misiones que yo realizo en otros países casi todas tienen que ver con inmigrantes ilegales casi todas y a mi me impresiona y los admiro y los quiero tanto personas con un futuro incierto con una historia de tantas humillaciones con una historia laboral de explotación porque no es nadie es tan explotado como el inmigrante ilegal por ejemplo en Estados Unidos personas capaces de sonreír de abrazar de echar un chiste no son ciegos se dan cuenta del maltrato que han padecido pero son más grandes que el maltrato esa es una víctima real la víctima real no se queda únicamente en tristeza rabia y amargura la víctima real sabe salir de ahí esto vale no solo para el plano social esto vale también y es importante decirlo esto vale también en el plano de la familia si tú sientes que está siendo tratado que está siendo tratada con injusticia hombre o mujer que seas por favor no utilices las estrategias de las femen porque hay personas que hacen eso empiezan a castigar al varón si se trata de la mujer empiezan a castigar al varón no me puede ver feliz no me puede ver sonriente no me puede ver tranquila y entonces hacen un pequeño femen dentro de la casa es decir a todas horas con cara de revólver a todas horas con cara de formulario de la DIAN a todas horas yo entiendo que tú puedas sentirte brava alguna vez pero que tu esposo ya no merece ni una sonrisa tuya ni una caricia tuya y lo mismo de ellos hacia ellas cuando ella no es suficientemente dócil a ti cuando ella no te complace en todo lo que tú quieres cuál es tu manera de castigarla emocionalmente a ella qué es lo que tú le haces a ella no es verdad que muchas veces lo que se hace en esos casos es precisamente la estrategia femen es decir mantenerse a todas horas bravo inexpresivo lo que entiendo que se llama en psicología yo no soy psicólogo y hoy veo mucho psicólogo en este auditorio pero bueno lo tomo con cariño y con humildad pero creo que eso es lo que llaman en psicología comportamiento agresivo pasivo entonces yo no estoy gritándole insultos a mi mujer pero la mantengo fría y me mantengo frío entonces sonrisa para ella cero caricia para ella cero está castigada eso es asqueroso eso es ruin ella sigue siendo tu esposa ella sigue mereciendo tu sonrisa tu detalle tu cariño tu beso tu abrazo San Pablo mismo dice y está hablando de la intimidad en la pareja no se nieguen el uno al otro si acaso durante un tiempo para dedicarse ambos a la oración y después vuelvan a unirse vuelvan a unirse es parte del plan es que es un derecho que él tiene es un derecho que ella tiene que ese derecho ciertamente hay que regularlo vamos a decir así hay que ponerle un orden que nadie debe aplastar al otro de acuerdo pero él tiene derecho a recibir tu sonrisa cuando lo conquistaste sonrisita sonrisita y sonrisita cuando ya está seguro seria seria y seria hombre no es justo no es justo él tiene derecho a tu sonrisa y a que te arregles y a que estés bonita y a que te perfumes y a que le regales un beso y a que quieras estar con él y ella tiene derecho a que tú le regales tu mejor sonrisa tu mejor sonrisa no es ni para tus compañeros de trabajo ni para tus compañeras de trabajo tu mejor sonrisa tiene que ser para tu esposa entonces cuidado con eso cuidado con ese tema las víctimas reales tienen un amplio espectro y esto cuantas veces sucede dentro de las familias dentro de las parejas hay muchos hijos que también manipulan a los papás con eso oiganme los hijos hay muchos hijos que manipulan a los papás con eso y entonces su comportamiento es siempre haciendo mala cara hay muchas hijas que manipulan de esa manera siempre con mala cara por eso alguna mamá inventó una frase que ahora repiten todas las mamás luz de plaza y oscuridad de casa y es verdad hay niñas que para verlas sonreír hay que sacarlas de la casa porque adentro de la casa no tienen otra cara sino una cara de revólver y de exigencia y eso es manipulación eso es manipulación las víctimas reales no son así entonces uno tiene que caer en cuenta de esto las víctimas reales no hablan solo de sus derechos sino también de sus deberes de las cosas que enseña la victimización es I'm entitled to tengo derecho a y tengo derecho a y tengo derecho a a esto a esto y a esto la persona que solo habla solo sabe hablar de sus derechos es una víctima artificial las personas que son víctimas reales mire esto tan bello tienen capacidad de servicio por fuera de su pequeño grupo de sus intereses de su colectivo de las cosas que más enseña el movimiento LGBT es que tú tienes que luchar solo por el movimiento LGBT o sea todas tus fuerzas todo tu tiempo tiene que ser solo para tu gente la víctima real sabe que no y eso lo he visto yo en migrantes de esos mire yo conocí una señora por la que oro con frecuencia porque además es una persona que ha sido muy enferma una señora que tuvo que atravesar tres veces el desierto que separa México de Estados Unidos esa es una persona que ha sufrido que ha sufrido muchísimo y no tengo que entrar en descripciones y esa es una persona que teniendo su hogar y teniendo sus hijos se pregunta ¿y yo cómo puedo servir? ¿y yo cómo puedo ayudar? esa es una víctima real en cambio las víctimas artificiales solo piensan en su grupito nosotros los negros ¿cómo nos apoyamos entre nosotros? nosotras las mujeres con nosotras las mujeres vivan las mujeres todas las mujeres mujeres con mujeres mujeres para las mujeres nosotros los indígenas con nosotros los indígenas y entre los mismos indígenas no se ponen de acuerdo eso me lo decía uno que trabaja en administración pública aquí en Colombia me decía es que tampoco cree usted que todos los indígenas están unidos último punto entonces hemos hablado de victimizarse hemos hablado de las víctimas reales hemos hablado de que esto llega hasta la pareja esto llega hasta los hijos esto llega hasta el hombre y la mujer pero ahora te digo otra cosa y es tal vez la manera más bella de concluir este tema existe también existen también víctimas de amor divino este es un tema espiritual precioso las víctimas de amor divino es decir las personas que son llamadas por Dios para participar para unirse de un modo peculiar al sufrimiento a la pasión de Cristo eso existe esas personas existen y eso es muy hermoso nuestra fe nos invita a participar del sacrificio de Cristo pero quiero aclarar algo ser víctimas en el sentido espiritual en este sentido místico tan bello no significa tolerar la injusticia no significa creerse mejor que nadie no significa un complejo de culpa para que yo me castigue indefinidamente esta es una situación que yo me he encontrado en algunas mujeres católicas mujeres que cometieron un error todos hemos cometido errores estas mujeres que han cometido errores a veces gravísimos como un aborto o como educar mal a los hijos entonces entran en una especie de complejo de culpa y entonces entran en una especie de autocastigo continuo y empiezan a mirar todo lo que hacen los hijos eso es porque yo no lo supe criar todo es culpa mía eso no es ser víctima en el sentido espiritual en el sentido místico el sentido místico de ser víctima no es ese que tú te estés culpabilizando que tú te estés hundiendo en tu tristeza y en tu autocastigo Dios no te redimió Dios no te bendijo y te salvó para que tú estuvieras castigándote el resto de tus días y esto nos lo muestra la Biblia claramente la Biblia nos dice que Pedro negó a Cristo la Biblia nos dice que Magdalena era una tremenda pecadora y que estuvo poseída por siete demonios pero eso queda en el pasado ya eso está perdonado y punto y eso no se utiliza para manipular a nadie ni para hundir a nadie ni para que la persona se esté autocastigando ser víctima de amor entonces no es estarse castigando indefinidamente y yo quiero y lo vamos a hacer en la oración de aquí a unos minutos yo quiero que esto nos quede muy claro no es de Dios ese autocastigo permanente yo fallé fallé porque no les supe dar una educación fallé porque no les di el papá que necesitaban fallé porque no estuve cuando me requerían fallé como yo fallé ahora entonces me toca hasta el día de mi tumba vivir triste amargada y si es posible fea no no eso no lo quiere Dios que te equivocaste si y te doy un ejemplo tomado en mi propia vida por supuesto que todo sacerdote se confiesa yo mismo me confieso mi última confesión fue la semana pasada claro yo me confieso y porque me confieso pues porque soy pecador pero a ti te sirve que entonces yo te diga como yo he cometido pecados soy un desastre sacerdote apartados de mi no sirvo para nada solo utilizo mis horas cavando mi tumba no hombre no si es verdad mi vida no es perfecta pero que es lo que tu necesitas que yo salga de la tumba de la que ya Cristo me saco y que sirva y que ame y que testifique la alegría la buena noticia entonces ser víctima no es estarse castigando para siempre víctima tampoco es hacer un negocio con Dios como quien dice entre más sufra yo más cosas me tiene que dar Dios eso es propio del paganismo acuérdate del pasaje del monte carmelo donde Elías se burlaba de los sacerdotes y profetas de Baal del Dios falso y que hacían los profetas de Baal se hacían cortaduras lo del cutting lo de estarse haciendo cortaduras es viejo la verdad es que el pecado siempre termina repitiendo al hacerse cortaduras ellos se hacían cortaduras y creían que cuanta más sangre saliera mejor ese no es Dios y sin embargo es maravilloso unirse al amor de Cristo es maravilloso unirse al Señor y es maravilloso que el Señor nos llame a esa clase de sufrimiento hay personas así si si existen cuáles son las características de esas personas que son auténticos místicos tienen paz tienen serenidad tienen alegría no llevan las cuentas no se creen mejores que nadie ni se andan comparando con nadie no les cuesta elogiar a los demás y además saben siempre que les faltaría muchísimo muchísimo es emocionante leer algunos escritos del padre Pío por ejemplo y darse uno cuenta como este hombre que vivía literalmente crucificado siempre sentía que le había dado muy poco a Dios y tenía una sensación un anhelo de entrega o este otro el gran patrono de la caridad San Vicente de Paul todo lo que hizo y siempre creía que era poco hemos terminado mis hermanos nuestra predicación tuvo tres partes primero entender el fenómeno de la victimización y sobre todo darnos cuenta que muchas veces nosotros nos victimizamos segundo hemos hablado de las víctimas reales por favor que nadie utilice una predicación de estas para caer en indiferencia en comodidad o en egoísmo y tercero muy brevemente hemos mencionado un tema místico porque yo sé que Dios hace su obra en ustedes y hemos hablado de que hemos hablado de como el Señor llama a algunas personas y las asocia a su pasión y hace una obra preciosa en ellos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo en el Espíritu Santo y al Espíritu Santo conmigo y al Espíritu Santo en el Espíritu Santo